Hey mi gente de Música Barrial, bienvenidos a Música Barrial TV Show, el real apoyo internacional gracias a Dios del trabajo que hemos hecho en conjunto con mi equipo de trabajo hoy le vamos a hacer una entrevista a un pionero, un pilar del género que se ha bajado se ha luchado por este movimiento, el cual todos hoy estamos haciendo un beneficio a costa de nuestro trabajo y el esfuerzo que hicieron los pioneros uno de ellos es Danny.Rojo, venimos a conocer el negocio de él miren el negocio para Danny.Rojo entonces hoy, este es el vehículo también hoy, 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 hoy vamos a ver todo sobre Danny.Rojo desde su inicio hasta ahora y le vamos a dar con todo el piquete ahí, así que vamos para adentro este es el Dream, Guayna Villana, ahí tú estamos jugando ahí, es lo que ustedes dicen, Bill Produce dale a lo que tú eres de Música Barrial él tiene Música Barrial, activo, que lo que estamos aquí este es uno de los negocios, tú sabes que me mantienen ocupado y divertido no me entiendas, la vemos, este es mi stand, como tú dices vamos a hacer el tiempo, y ahí enfoca yo, saco de vídeo y el de Sony quise lo muerdo ah no, si, jugando y de todo tú y yo nos parecíamos en algo, nosotros estamos viviendo mi vida ah, pero ¿tú vas a hacer cerveza? ¿eh? ¿un hombre me llaman? ah, pues yo soy como el monjo, yo de todo para lo que me apetezca el día, yo de todo señores, en breve vamos a grabar la entrevista este fue el intro, da un martillo, la bendición a Dios mira, mira, yo soy la vaina yo soy la vaina yo soy la vaina yo soy la vaina yo siempre estoy chato aquí, siempre estoy cabra como escalfé, no, pues señores, seguimos aquí en el negocio Dane punto rojo Producido, un gran aplauso para Dani Cusco ¿Quién te da esta idea de poner este negocio aquí en Dominicano? Tu sabes que me da la que toda la fluvi, la propiedad es más Entonces he tocado aquí Y aparte de que es el barrio donde todos hemos desarrollado mayormente ¿Me entiendes algo para que se divierte el barrio? Y para estar siempre en contacto con él O sea que si tu vienes aquí y a divertir y a compartir con tu gente Casi siempre Es de tu sala de estar de tu casa, prácticamente Vamos a empezar de atrás para adelante Para los que no conocen la trayectoria Si le van a ir para atrás, pues aquí para atrás podemos ir allá Y ahora que tu me expliques como nace Dani Punto Rojo en el género urbano En el género urbano Si Como te digo, nosotros Básicamente Venimos arrastrando lo que es el PAP Desde los inicios ¿Me entiendes? Porque hemos caminado casi en todas las ramas de lo que es el PAP ¿Me entiendes? Graffiti Deporte Extremo ¿Me entiendes? Break Dance Nosotros hemos hecho de todo ¿Me entiendes? El hip está compuesto por eso Está compuesto por eso Si Si Te hablo de nosotros Te hablo de mi hermano Ciclobo y yo Como te digo, desde Chapaquito Siempre hemos venido haciendo lo mismo siempre Que Puerto Pablo mismo ¿Me entiendes? Como te digo, a veces personas ni saben que somos hermanos De los 20 que hemos llevado ¿Me entiendes? Si Y fundamos lo que era el Ministerio Profético Cuando estábamos donde Fabio ¿Me entiendes? Junto a G. Magno Páquel El Q Heriberto ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? 20 años para atrás Más de 20 como me hablas Ya Por el alquito Mas estamos hablando del 96, 95 ¿Me entiendes? Luego de ahí pasamos a lo que era peso completo ¿Me entiendes? Ya lo que Lo que aguantaron como que dice llegar hasta el 98 Eh Batallando con lo mismo Estábamos G. Magno Toxic Crow Páquel Lutertín Y yo En ese tiempo fue que Conocimos a Belido A La Preconciente Siempre quiso pertenecer al grupo Al grupo de peso completo ¿Me entiendes? Pero nosotros teníamos lo que era como una etnia Era un Pac Nosotros cuatro ¿En ese tiempo el Lapis se introduce? Eh Como te digo, era una copana Estaba el Lapis Estaba Mr. Face ¿Me entiendes? Que eran allegados del grupo También era el coro entero Pero No todavía no estaban No estaban No eran parte del grupo De peso completo Eramos el coro del Liceo Pero no eran del grupo No eran del grupo de peso completo Ok ok Y cambiaban también ¿Me entiendes? Y luego pasamos el paso de Complot Record Lo que era ya la agrupación de todos los grupos Complot Record ¿Tú fundaste ese nombre? Fundamos, sí Toxic Crow Y yo Que somos la cabeza de Complot Record ¿Me entiendes? Fue como una agrupación de peso completo Y ahí se fomos organizando un poquito más ya Exacto Ya teníamos el estudio Fue cuando pusimos el estudio Y eso fue en el 2000 Pusimos el estudio Complot Record Y ya comenzamos a trabajar con los allegados también Profesionalmente Hay un micrófono de computadora Ya cambiamos el micrófono de computadora El micrófono de computadora El blanquito que iba así El blanquito Con una tapa de cocina para el pop filter Sí Eso fue Eso es genérico aquí En el género grupal ¿Me entiendes? No, para que la gente sepa Cómo fue que empezaron a tocar las canciones No, no es genérico Porque cuando conocimos a Villanozán ¿Me entiendes? Que Villanozán en rap sonora Era como lo que estoy haciendo yo En el peso completo En Complot Record Es decir La casa de la grabadera La baña ¿Me entiendes? Villanozán El mismo flow también O sea, eso es algo genérico de nosotros Empezamos muy de abajo ¿Me entiendes? Muy de abajo Muy profundo, claro Por eso hoy ya nos sentimos nerviosos En el Complot Record ¿Quiénes conformaban? Tú, todos ¿Quiénes más? Con el Complot Record El peso completo Que éramos Jim Mamu Pakel Tóxico y yo Como solistas teníamos a Lapis Mister Face El extremo Y la Condesa Eran un dúo Ya tú sabes Yo por el Complot Record Pasó por el que canta Ra Dominicana Todo el que canta Ra Dominicana Había que pasar por año obligada Si usted quiera cantar Ese era el serio De otros sellos De otros Supuestos sellos De otros Estudios de grabación Venía de que Es que nosotros grabamos Para el movimiento Desde el principio ¿Me entiendes? Allá nunca se puso pero Para grabar a nadie ¿Me entiendes? Tú querías grabar Tú llegabas Y tú grababas Y grababas Con los Tigres De verdad ¿Cuáles eran los requisitos Para pertenecer en ese entonces El Complot Record? Me teman Tener potenciado Me entiendes Que se te vea Que tú estabas puesto Para eso Mierda me mandaste un disco Y nos paquetábamos ahí mismo Eso es verdad Que sin Manito Salían 3 y 4 discos diarios Ahora la diferencia La diferencia de ese evento A los eventos de ahora Antes era Dj ponme ese sí Ponme el 3 En vivo No 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 El 4 Ponme el 4 En vivo Y la gente dice En vivo señores Espérense Y eso lleno Se lo gozaba Era así No había un DJ Que mezclando en una de esas Subíamos del público Cantaba Si también Cantaba Era el mismo público Exactamente Hoy todos con lápiz En el punto de rollo Ustedes bebiendo cervezas Y moriendo con la gente Era así Era así Una vaina sana O sea Ustedes pensaban que eso Hoy en día Iba a ser el norte de su vida Eh Como te digo Nunca Nunca lo dudamos Pero no sabíamos Que Como te digo Que todo iba a llegar así Que por medio de eso Van a tener fortuna Fama Fama Que muchos No la hemos sabido ministrar Fortuna Y a viajadera Para todos los países Que tu agarres Dame un coger de vacaciones Para todos lados Y te vas Ahora mismo El que quiera viajar Intenta ser aquí Todo igual Nada más Porque el dominicano Porque lo voy a globalizar así Porque el dominicano Para tener dinero Quiere ser altista No, no es eso No es altista Nada más Llegó un tiempo que no era altista Que era un ejemplo Chipiá o Que se yo que Esto es lo que se pegue Lo que pasa es que aquí La célula imitadora Fluye mucho Si, imita mucho Si, imita mucho Si, pusiste el pantalón Al lado le pusiste el mille Después la corre Y después se le pulan todos Ve el paso que voy a jugar Porque tú ves Aquí le cae como Atrás mucho A lo que ya está hecho A lo que ya está hecho Le cae mucho Atrás Pero en verdad Eso es lo que no hace fluir Eso es lo que no hace ser dominicano Como nace En ese entonces Volviendo para otra vez La tiradera De que tú me tiras a mí Yo te tiro a ti Eso era algo Hablado entre ustedes Todavía, todavía Yo No ha estado involucrado Con la tiradera De que, de que, de que De que, de que Vamos diciendo esto Para que la gente crea Incluso Tú le puedes preguntar A todo el que me ha tirado Si no le he frenado A todo el que me ha tirado Tú le puedes preguntar Desde hoy en adelante Si ya tú has hecho entrevistas Si ya se la he hecho Ok Pero si no se la he hecho Tú le preguntas Si yo no le he frenado Y le he preguntado O sea que Si yo agarro Y hago un disco Diciendo que yo Cacharana Y que los dedos Dos pecos se dan ocho Que si yo Tira el disco Lo que nosotros decimos Lo que nosotros expresamos El público que nos sigue No lo trae Porque sabes Que lo decimos De sentimiento Que tú me entrate Que tú me metiste la mano En un disco Donde eso lo pasó O sea que este guapo Te digo Ven acá Le freno a esa persona Le freno a esa persona Le freno a esa persona Dime Dame la luz Vamos a tirar De verdad Para que la vena Se diga más de verdad ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para que la vena Esa movie De ese teatro Prefabricado Como que esto es un rally Dicho No me olvides de eso Danez.ro Dice a los Estados Unidos Se quedó un tiempo allá ¿Qué pasa con Danez.ro en ese entonces? Crecer Crecer como persona Crecer como ciudadano Económicamente De todas formas crecer Ahí viene Entonces que se hace Desapresión del puntero Se quedó O sea como uno dice Se quedó No viene mal El que se va a ir por el país Se quedó El que se queda No vuelve Tu volviste No, yo vuelvo No, yo no me he ido Como me dicen Porque yo voy y vengo Yo tengo un pie aquí y uno allá Yo creo que no hablo Ok, tú vas y vienes Constantemente Entonces Actualmente ¿Qué promoción Tú le estás dando A tus canciones? Bueno, como te digo Tú sabes que yo siempre vengo Familiarmente Yo siempre vengo Pero Esta visita Trae Como consecuencia Lo que es La firma Configura Entertainment Que es un sueño Dijero nuevo ¿Me entiendes? Que es La propuesta A mi nuevo lanzamiento Mi nuevo renace La nueva etapa Quiere decir Que ya Tú vienes a trabajar La música En serio Lo que viene en Estados Unidos Tú sabes que se hace muy difícil Promocionarle De los Estados Unidos Se hace difícil Y están mandándole A los Chiriferos Él sabe que es difícil Jaltarle la barriga a otro Vente que viene aquí ¿Me entiendes? Si Si yo estoy impuesto para eso Estamos aquí Y estamos dándole calor a la plaza ¿Me entiendes? Te van a esperar mucho En el futuro Según Según mi equipo de trabajo Que averigua siempre Siempre están ahí Siempre están ahí Me dicen que Tú tienes asociaciones con tóxicos En diversos negocios Solo me de eso ¿Cómo te digo? Tú eres socio de él Nosotros aparte de que somos hermanos Y que nos llevamos bien Siempre hemos crecido sociedad Los mismos de él y los de él mismo Ok Por eso como te digo La gente se enfoca Está loca No siempre tienes más cuentos que tú Ha trabajado más que yo Está supuesto Tienes más que yo Obvio Pero como quiero que yo Todo lo que necesito Todo lo que necesito Todo lo que necesito Si tú vayas a la reunión O no vayas Como quiera Tu dinero ya después que tú Traigaste una pieza Tu dinero llega a tu cuenta normal Normal, es verdad ¿Me entiendes? Yo sí te digo eso Hay mucho camino Hay mucho camino Con la gracia hay mucho camino Muchos líderes de pos Vamos a leer la pregunta de Instagram Que está muy picante La estaba chequeando A mí me gusta Instagram ¿Te gusta? Sí, porque hay un trozo de gente Al lavar Siempre con su careta En careta Como el tema tuyo Aquí dice Domingo Joa Pregúntale que por qué el odio Hacia Joa Si yo lo amo tanto Oye, ahora Que le suena mal que pan ¿El qué? Joa Joa el abuelo ¿Qué dice Joa el abuelo? ¿El abuelo de quién? El artista Joa Yo no puedo hablar de eso Porque Joa es el artista Que menos ha logrado Porque el que tiene Que menos ha logrado Tú dices Sí Porque el que tiene la adema Es más encarné Es más viva la adema O sea, tú dices Que había adema Gobo Cuando no había adema Él la tenía Puedo haber sido el juda Del movimiento El diablo El que creó la adema Porque jugando Nosotros éramos Que no éramos obesitos Tú digo así Que éramos un corito bacano Que no éramos más de 40 Con todos los fanáticos Sí Ella era de más bobo Si no preguntara el resto Entonces tú cuídate manito Ustedes no podemos tener el mismo aire ¿Cómo? O sea que si él entra ahí Tú sales por ahí No, no, no Él tiene que moverse No, no, no Él tiene que moverse ¿Cómo hace? No pasa O sea ¿Cómo viste? Para yo seguir entendiendo Si él está aquí viviendo Ahí tú vente Él tiene que salir No va a llegar La gente que llama Hay válida el movimiento Que llaman primero ¿Quién están ahí? Todo lo que tú ves Dicando Piles mierda Llaman primero Cuando van a llegar A los sitios Andrés Maulhuano ¿Quién están ahí? ¿Quién están ahí? No No hay por ahí ¡Larombrera! Ellos saben que le pongo su cúdita Conmigo no manito Con todos los otros sí Pero conmigo no Ve acá Tú tienes pensado grabar un tema nuevo Con lo insuperable Algún tipo de colaboración Puede surgir La gente Está vuelta loca Por esa colaboración Ellos creen como que Como que es tan difícil Tú hacer un disco Con mi cuñado Maldita del señor disquero Que yo soy CEO Nos llevamos súper bien Entonces Ustedes están tranquilos Eso va a estar bien fuerte el momento Yo soy tóxico Yo soy tóxico Yo soy tóxico A veces andamos en otra cosa Y sale un disco Un choco Un disco Eso es un disco Chocado en el estudio Una musa Una vaina Ya salió un tema Cuando el tóxico empezó a trabajar insuperable ¿Qué tú pensás en cuanto a eso? Que iba a haber mucho dinero Porque cuando él empezó Ella era famosa Porque la tema que nos suba realmente Y vino como un flow Que Ella comenzó a adquirir sus fanáticos Ella tiene una granita de fanáticos Que ella Como te digo Lo está criando desde cero Ella no empezó ahora Eso es verdad Ella comenzó a sonar en la música Ahora Pero ella Ella es figura pública Desde hace mucho Aquí pregunta La Sombra ¿Y cuándo viene el tema con él? Ah mira Mira ese mismo tema Ese mismo tema Se está cocinando La Sombra Toxic Crow Lo insuperable Y es de servidor Ya tú sabes Una bomba Pero nosotros no estamos desesperados Es un tema de familia Es un tema ¿Qué es lo peor que le ha pasado? Dani.rojo en la vida Lo peor Manito Antes Nosotros salíamos A regar CD Ya tú sabes Comprar un paquete de CD Para nosotros Era una travesía Que mal o por igual De uno en uno La computadora ¿Me entiendes? Entonces tú salías para la calle Con esa ansia de que te escuchen Y le dabas CD a la gente Y hacían platillos Con un ayudante Y de todo De todas las palabras De todas las palabras Hoy en día son De los fanáticos Más afiliados Más fieles ¿Cuál fue tu primera canción Que se pegó? Que tú recuerdas Fueron tantas Pero tienes que recordar ¿Cuál fue el primer éxito? Como te digo Las vocales Lo que Ya llegué De nuevo con ustedes Me encuentro otra vez Pero ahora con la E Saben mi gente Que estamos a su merced Rankeado Fue una de las primeras canciones Que comenzó a sur y así Pero aparte de la vocales Mucho más para atrás Te estoy hablando De cuando hacíamos La Montiña Cuando Dominica G-Pap ¿Me entiendes? Dominica G-Pap La sucia es vieja Mucho, mucho más Al estilo nuestro Fue una de las primeras canciones De peso concreto Que comenzó a comer Ya cuando tuve que decir Que te pasan los carros La gente de la escuela Ya estaba hablando Ya estaba hablando De 2006 La vocales Si Cuando tuviste eso Que fue tu pensamiento En ese entonces? Manito Para serte sincero Cuando nosotros hicimos El disco de las menores El lápiz El lápiz se llevó el tema El tema no tenía materializado Hombre Porque él se lo llevó Que escucharlo Y ese mismo día En la noche Yo escuché el tema Sonando de la calle Se llevó solo Ahí fue que yo dije Hay una fuerza que extraña Que nos está ayudando Ahora mismo Estamos iluminados Ahora mismo ¿Cuánto te cobraron por pieza En ese entonces? Nosotros Como te digo Nosotros cobrabamos Diez Y lo que no dejo hermanito Y nosotros estábamos con gente En ese tiempo Lo que no dejo Pues Creo que ahí Para los monchitos Vamos para allá Queríamos que nos escuchen Había una fiebre bacana No había ni que interés Ni que de dinero Solo que querían Matando la fiebre El problema para nosotros Era que nos digan después Que no, que no pueden cantar Porque el tiempo Mira, ponemos a cantar Menos al monro ¿Cómo van a poder cantar? Tú tienes que comer Con este mono de cantar Y tú no saltas con eso ¿Me entiendes? Para nosotros Cantar en ese tiempo Era una prioridad Uno a ¿Cuánto eran? ¿Cuánto eran? Cuando tienes la vocal de peca ¿Cuánto eran? Eran como cinco o seis Eran como cinco No, el complot Eran como ocho El complot Eran como ocho Pero la vocal Ustedes cuando lo contrataban Los diez mil pesos Para ocho personas O seis personas ¿A cómo tocaban? No hace nada bebé 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 En ese tiempo No había No había eso ¿Qué opinas De la nueva escuela De hoy en día? Muchos talentos buenos Muchos salopitos Que están haciendo Lo que tienen que hacer Muchos talentos Eso como te digo Eso es parte de De lo que uno siempre Ha promocionado De lo que uno siempre Ha dejado de legado Hermanito Los nuevos talentos Son el crecimiento Si no viene otro nuevo No sale No hay más música Imagínate que fuéramos Nada más Lo primero R1 Tóxico Coyo La Piroa Maquerón 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 Sí La Sonora Un ejemplo ¿Me entiendes? Ya Que fuéramos nosotros No, no, no Esa corita Siempre hay que variar Siempre ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Ahora no Si tu sale a buscar mucho Se mantiene La plataforma Siempre Tú nunca dijiste No Arden Boy Cierra No A lo contrario Cuando salió la menores Fue con una ilusión En el día anterior ¿Me entiendes? Yo pillaba con los muchachos Vamos a hacer algo comercial Usted no paga Un taso Usted no paga nada de eso Hay que generar dinero Y él lo pongo Me lo va dando Y le dije No, 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 no No, no, no Vamos a hacer algo Que tengo una vaina bacana Y ahí salió la menores ¿Me entiendes? Yo no pongo una guasa Que estaba más héroe La mujer Se identificaron En el disco Ahí comenzó A crecer el público ¿Me entiendes? Y a incrementar Claro Gente ahí interesada En oro Llegaron a los dólares Llegaron un par de sellos Tú sabes Que fantasma Que desaparecieron también Sí Pero dejaron su aporte Cada cual dejó su aporte En el número ¿Qué es lo nuevo Que viene entre Danny.Row Es lo que queda Este 2018 Entrando 2019 Todo el mundo Escuchó pendiente de mí Gracias a Dios Buena aceptación Le agradezco mucho A los DJs Y al público De verdad Que después de Durar un tiempo Fuera de la paleta De verdad Me acogieron demasiado heavy Y estoy preparando Una bombita ahora Con Bubló Y una vaina Más jocosa A los que le gusta A la gente de la calle Que lo van a escuchar pronto Está en careta La mujer Está jugando su cuarto Vea terror Para ponerse El Ft Y ella que se quiere hacer Que tú vas a hacer Que vas a hacer Que vas a hacer No quiere saber de usted Porqué no del Ft Y ella que se No quiere decir Vea Una controversia Entre mi amiga La insuperable Mi amigo Toxic Con tu hermano Y mi hermano Cromo es No di colla Di que di que di que No di colla Eso fue un Mal entendido Pero ahora Yo creo que tú Me digas un consejo A los jóvenes Y al público Me aclare eso De que Siempre tienes una fobia De decir Si alguien me escribe O alguien no me escribe Porque esto es un negocio Yo lo voy a decir Pero esto es como un negocio O sea Como te dijo Yo tengo temas Que no los he escrito yo Igual me identifico Con los temas ¿Me entiendes? Porque Como te digo Tu interactuas Si la moña Diminuye Hay mucha gente Que quizás lo hace por eso No Yo escribo mi vaina Porque tu sabes que tiene que pasar una moña Para los lados ¿Me entiendes? Y ya no estamos en el tiempo De cuando puka Que era por Solamente Valor Valor Sentimental Sentimental Exacto Que la mera culpa del erótico Ahora tiene un valor monetario Cada canción que tu haces Significa algo O un gasto O una suma Algo te significa ¿Me entiendes? Entonces hay mucha gente Que no comparte eso tampoco Pero en verdad Eso es algo que Es una parte más Es una rama más De la música Sobre el Monquibla Todavía cada rato Hacía Bolivia Claro Y a otro fanatico ¿Me entiendes? Que en verdad No se ha nutrido Lo han tirado para la página Para atrás Que no le gustó Tu le estás dando salud Claro que salud Pero lo que es YouTube Pero lo que no Damos a ti la bendición Y Dios Un aplauso para Dani Puto Nojo RICO RICO COÑO RICO 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 RICO